Hoy estamos ante la generación 2020 del Audi Q7, un modelo que en esencia no cambia ni de diseño ni de filosofía, pero aporta interesantes novedades. Y es que estamos ante un SUV de gran formato, de casi 5 metros 10 de largo, capaz de ofrecer hasta 3 filas de asientos. Eso sí, a nivel estético cambia muy poco, tal vez los faldones delanteros y traseros con unos nuevos deflectores, las luces Matrix Light que pueden montarse a nivel opcional o la parte trasera con una línea cromada entre piloto y piloto. Aquí dentro sí que hay un enorme y evidente cambio, y es el tablier. El tablier adopta el diseño, calidad y tecnología del Q8, por lo que tenemos un salto enorme en cuanto a modernidad y estilo. La doble pantalla del sistema multimedia se gestiona por controles táctiles y sensitivos, y permite la integración del climatizador, la conexión 5G, el Wi-Fi o el navegador Plus, con la posibilidad de imágenes del Google Earth, entre otras características. En cuanto a habitabilidad, este modelo es idéntico al anterior, es decir, unas buenas plazas delanteras, centrales, y en este caso, con la tercera guía opcional, traseras. También ofrece un maletero muy generoso, que va de los 295 litros con las 7 plazas en orden de marcha, a los 770 si abatimos las del maletero, y alcanza los 1955 cuando se prescinde de las dos filas de asientos traseras. Otra de las grandes novedades de este modelo Q7 2020 es la habilitación ligera que adoptan todos los motores de la gama, como este 50 TDI. Se trata de un motor diesel 3.0 V6 de 286 caballos, al que se le asocia un sistema de 48 voltios y un motor eléctrico extra, que suman otros 16 caballos en momentos puntuales. Esto, además de ser un extra prestacional, permite apagar el motor en ciertas circunstancias, como cuando circulamos a vena, y así ahorrar combustible. Dinámicamente estamos ante un coche realmente sobrado, y más esta versión 50 TDI, que viene con la suspensión neumática regulable en la altura de serie, y que permite una conducción perfecta tanto en carretera como en off-road. Por cierto, en off-road tiene dos alturas extras, ideal para situaciones más o menos complicadas. En este caso, este coche enoceó un gasto de 8,4 litros, aunque la realidad lo cerca más a los 9, eso sí, en una conducción normal. Aún así, sigue siendo un valor más que interesante para el tamaño y filosofía del vehículo. Si hablamos de precio, esta versión básica vale 75.000 euros. Pero como viene siendo habitual en Audi, nos ofrece un amplio catálogo de opciones y de packs. Entre ellas, como es en este caso, el pack S-Line, las luces Matrix LED, los asientos de tapicería de cuero, el techo solar, las llantas, etc. Un coste que subirá fácilmente los 10.000 euros. Muchas gracias, nos vemos en la próxima prueba de la Vanguardia Motor.